Verá, yo bajaba de aquí ya a las doce y media de la madrugada, digamos, estábamos en una fiestita aquí en Manzano, y ya todos regresábamos a Girón a esa hora, cerca del basurero, antiguo que era, estaba bajando yo, conduciendo mi carro, entonces veo que un señor viene y se bota sobre mi carro. Yo tuve que parar, porque no hay como ni correr tampoco, la vía no es para correr. Le bajo un poquito el vidrio y me dice que le dé un tabaco, entonces digo, no, yo no tengo tabacos ni nada, en tener unos tabacos aquí, entonces, lo cual me ha lanzado el gas, entonces ahí en ese momento yo también reacciono y acelero un poco el carro, y cuando ya aceleré, pasé del señor este que me atajó, entonces vi que tres más estaban atrás, y bueno, realmente fue un susto grande, porque nunca se ha ofrecido estas cosas, ni ha pasado jamás en la vida por estos lados. Yo conozco a toda la gente de aquí, de nuestro barrio, de Cachi, todo, pero a esos señores nunca les he visto, nunca le he visto al señor, era un señor grande, alto, y el pelo, bien pelón, estaba como drogado así. Adelante de eso, había bajado la señora Ruth Ramón, que a ella también ha pasado lo mismo, entonces ella ya ha llamado anteriormente a la policía, pero dice, yo ya llamé, pero no viene. Llamé yo, llamó el señor Germán San Martín, y no acudió a la policía, les decíamos nosotros que bajen acá al hospital, que aquí estamos para irnos con ellos, a venir viendo quiénes eran esas personas que estaban ahí, pues, pero la policía jamás se acercó. Le digo la verdad, no sé si estuvo en la calle, salió de donde se ha ido, pero cuando me di cuenta, yo le tenía un señor muy alto, con un pelo muy, muy, muy largo, demasiado largo, lo tenía en la media vía, entonces al verle a media vía, yo trato de hacerme a un lado para pasarle, pero ya fue muy tarde, que él viene con las dos brazos, le abraza el, le pone en el capo del carro, le pone el capo del carro, y ya fue difícil para mí, yo por asustarle un poquito, le aceleraba el carro, pero no soltaba el embrague, solo era por asustarle el sonido, pero además él no se hizo al lado, entonces luego viene agarrándose, se agarra del espejo, y luego sacó, tenía ya en la mano una botella de pimiento de gas, entonces viene una moto de un señor que vive por la Fátima, que él no seguía atrás, entonces él se para ese momento, y el señor logra ver eso, pero al mismo tiempo viene otro carro, total vienen dos carros también, entonces él ya no pudo hacer nada, pero al ver que vienen los carros en la parte de atrás, y la moto dice que se fueron por el monte, se salieron, o sea, se salieron de la vía, pero los compañeros llamaron a la policía, yo me quedé creo esperando un trayecto de una hora y más, yo vivo en Cuenca, ya nunca llegaron, entonces la verdad que yo me fui para Cuenca. Vi a un hombre así, un pelón alto, pero yo no les paré de bola, yo pensé que eran unos borrachos, a mí no, como que intentaron hacer algo, pero no me hicieron nada, entonces llego allá al hospital, y me dicen, no, al señor Alfonso Villavicencia y al señor Julio Delgado, dicen, no, a mí también me va a estar un spray, yo le llamé al 911, dijo que sí, que sí va a venir, que ni siquiera, cuánto, que ya va a estar por ahí, pregúntale a la policía, la policía me dice, cómo que estaban vestidos, que estaban, digo, señor policía, pero de todas maneras yo no puedo identificar, pero si quiere venga para irnos ahorita, estamos aquí en el frente del hospital, para irnos a ver qué es lo que sucede, son seis personas que han estado, yo lo que vi son los tres de los, tres yo no vi, los otros de estos, una señora que iba al lado mío, dice, no, estaba con revolver, yo digo, no, no sé, yo no vi, yo hablan la verdad, yo pasé, como a mí no me hicieron nada.